Este martes, médicos protestaron en el centro histórico de la Ciudad de México, pero la policía le cerró el paso y lo cercó. No quisiera que eso sucediera de repente con muchas manifestaciones que hay, pero resulta que estos son médicos y estaban en el Zócalo. Bueno, accedieron al Zócalo por la fuerza, hubo riñas, empujones, lesionados, todo lo que usted se puede, no grave, ¿no? Pero lo que le quiero decir es qué fue lo que pasó. El grupo estaba integrado por personal de salud que reforzó la atención durante la pandemia y que exigieron mejores condiciones laborales y salariales. Le doy un dato muy importante. México es el país número uno con el mayor personal de salud fallecido por el COVID. Y creo que, de repente me pongo a pensar cuál es la razón por la cual protegen tanto al vocero de que no pueda ir a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a comparecer. ¿Por qué no? Ahora con esto del NOM, no. Los tapan, los tapan. Y va a haber que ahora que venga el asunto con la Secretaría de Educación Pública, los libros de texto, porque hoy me parece que no fue la mejor de las presentaciones, pero ya que venga van a decir, no, no tiene que venir la Secretaría de Educación Pública. No, 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 ella no. Es que estas cosas son importantes. ¿Sabe por qué? Porque debatirlas ayuda a crecer, a fortalecer y a rehacer o a ser mejor. Pero esto de la salud es un tema que me parece que sí vivimos en realidades paralelas. Bueno, esta es la crónica de lo que pasó hoy, que voy a decir algo que créame no es maniqueo. Pero, ¿qué pasaría si fuera un grupo de trabajadores de otra índole que pararan reforma a lo largo de ocho horas? ¿Qué pasaría si son maestros que paran la México-Acapulco, ahí en Chilpancingo, unas seis horas? ¿Qué pasaría? Estos son personas que quieren protestar y que tienen todo el derecho a protestar en este país, ¿no? Para eso queríamos la democracia y la seguimos queriendo. Vamos a ver. Una manifestación de doctores y enfermeras de los hospitales públicos de la Ciudad de México finalizó con un impresionante despliegue de la Fuerza Pública, quienes emboscaron al personal médico que pedía ser basificado. El contingente de 300 trabajadores de los hospitales del movimiento Galene Salud CDMX ingresaron a la zona de catedral para solicitar al Ejecutivo mejoras en sus condiciones laborales. Ante la falta de respuesta, los médicos buscaron marchar hacia la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los encapsuló en la calle de Madero al cruce de Bolívar y tampoco les permitieron regresar por la calle de Motolínea. Un camión costero y una barricada de elementos antimotines retuvieron durante tres horas a los médicos y enfermeras, quienes pedían el libre paso, además de atenciones para algunos de los integrantes que presentaron malestar por la falta de desayuno y la exposición prolongada al sol. Hola, chicos, vean nada más cómo nos trata el gobierno, compañeros, que liberen a los compañeros. Simultáneamente, otro grupo fue replegado de Lázaro Cárdenas y Juárez, donde realizaron un bloqueo para pedir la liberación de sus compañeros retenidos en Madero. Ambas manifestaciones fueron disueltas y ninguna autoridad escuchó sus peticiones. Por eso se esperan próximas movilizaciones, advirtieron los médicos y enfermeras, informó Alan Rodríguez, Geraldo Media Group. Es un sector muy sensible, es un sector que juega un papel muy importante en nuestra sociedad. Y yo le insisto, si vamos a tratar a unos de una manera y otros de otra manera, no encuentro bien por qué. Sobre todo tomando en cuenta que es una manifestación que está muy claro lo que piden, y está muy claro lo que hacen, y está muy claro lo que hacen por nosotros. Entonces, quien pidió encapsularlos, pues algún temor tiene, ¿no? ¿Por qué no encapsulan? Oiga, yo seguido, perdón que lo diga en primera persona, camino por reforma. No hay vez que no esté tomado reforma. ¿Y qué? Ahí los dejan. Y ahí llegan a ser 30 personas, ¿eh? Y yo no entiendo ni hablar, hay que manifestarse y listo. Pero vea usted esto, y andamos con criterios abiertamente disímbolos. Bueno, Alberto Mena, es uno de los voceros de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud, narró cómo fueron encapsulados hasta por dos horas. Dijo que solo querían evidenciar la problemática en que tienen los trabajadores del sector salud, pero no les permitieron manifestarse. Hubo agresiones físicas y verbales sobre las compañeras. Yo fui objeto de agresión por parte de algunos policías. Y nadie podía dar una razón. Hasta que llegó la gobernación, nos tuvieron ahí dos horas encerrados, secuestrados. Esa no es la manera de dialogar y de llegar a un acuerdo con trabajadores de la salud, que somos gente que trabaja por el bienestar de los mexicanos. Esto, lo único que lograron es que escale a un nivel nacional. Convocamos a todos los trabajadores de todo el país, el próximo sábado, en el Situam, a un foro en donde se definirá la ruta de lucha a nivel nacional. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Escalará o no a nivel nacional? Pues es algo que tendríamos que pronto, pues no pasará mucho tiempo para saberlo. Pero sí, el criterio es lo que llama la atención. Manifestarse en el Zócalo, en el Frente del Palacio Nacional, se manejan las cosas con un criterio. En Reforma, con otro criterio. En la carretera México-Acapulco, con otro criterio. En la carretera México-Toluca, con otro criterio. No puede ser posible, ¿no? Ahí estaban los granaderos que dicen que ya no existían. Aquí hay que ver qué pasa. No fue grato lo que pasó esta mañana. Le insisto por el criterio que se utilizó para encapsular a los trabajadores de la salud que llevaban concretas demandas dignas simplemente de salir y atenderlos, no de encapsularlos. No sé qué habrá pasado en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Bueno.